Todavía seguimos con escaso volumen de dosis disponibles en la ciudad de Rosario. Van llegando, eso es para la tranquilidad de las personas. Por ejemplo, hoy en Grupo Oroño tuvimos 100 vacunas que nos habían llegado, ya han sido todas administradas, y se espera que sigan llegando, no sé si todas las semanas, sino semana por medio, o cada 21 días, algunas dosis para poder aplicar. Recuerden que el sistema privado de salud es diferente del sistema público. El sistema público ya había hecho la compra específica al laboratorio productor, así que el sistema público tiene las vacunas para justamente administrarlas a las personas y a los grupos seleccionados. ¿Qué se le puede decir a las personas que se colocaron la primera dosis y que están llegando a los tres meses y empiezan a ver que no consiguen una segunda dosis? Primeramente, tranquilidad. El esquema de la vacuna, que es como mínimo tres meses entre una dosis y la segunda, es eso, es un mínimo. Puede ser más tiempo, el laboratorio ha hecho ensayos, incluso postergada la segunda dosis, hasta un año. Así que los intervalos son mínimos, no podemos acortarlos, pero sí podemos dilatarlos y no es necesario tampoco reiniciar esquemas, solo se completan. ¿Le llama la atención que la gente está muy preocupada con el tema del dengue y, bueno, es mucha la población que quiere colocarse la vacuna? Sabemos que el deseo y la intención de vacunarse parece ser mucha. Hay grupos etarios que seamos más reticentes a la vacunación, que son los menores de 30 años, eso se está viendo en todo el mundo, y hay grupos etarios de 40 o más que realmente buscan las vacunas, no solo la de dengue, sino también la de COVID u otras vacunas que están en calendario. Así que tenemos que justamente aprovechar el interés que hay en las inmunizaciones, es completar los calendarios de estas personas cuando van a los centros de salud, vacunas que son justamente como antitetánica, hepatitis B, fiere hemorrágica argentina, y si podemos también, y está disponible la vacuna del dengue. Recordemos, es una vacuna a virus vivo y como tal tiene algunas contraindicaciones específicas. Se puede poner recién a partir de los 4 años de vida. Hay personas gestantes, mujeres que están dando de mamar y personas que tienen enfermedades inmunocomprometidas, que no pueden recibirla. La gente que tiene una sola dosis, ¿tiene igual una alta cobertura, más allá del tiempo que lleve, porque está por sobre el 80%? ¿Esto es así? Sí, es correcto. Lo que sabemos de los últimos estudios, es que la primera dosis ya confiere a la persona hasta un 82% de cobertura, frente a formas graves, internación o muerte por dengue, y esa cobertura va a empezar a declinar, sí, a partir del tercer mes. Por eso es importante después colocarnos la segunda dosis. Otro dato importante, aquellas personas que hayan tenido dengue previo, van a tener un beneficio adicional. La cobertura para ellos va a ser un poco mayor, así que siempre la persona que tuvo dengue previo y se vacuna, tiene un poquito mayor de eficacia la vacuna, respecto de una persona que no tuvo dengue y se vacuna, pero ambas se benefician de vacunarse. Recuerden, la vacuna cubre los cuatro serotipos, uno, dos, tres y cuatro. Nosotros en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tenemos circulando el uno y el dos.